Cientos metros, el hueso cero y espera el momento indicado para dar la partida, partida. Last Ring, la favorita, quedó en el último lugar cuando Little Sansa por la parte exterior de la pista va a la delantera. Summer Love corre en el segundo, en el tercero a Tabasca, en el cuarto Alba Mab, en el quinto se recupera Last Ring con Little Cat, luego Doctor Afina, Cinco de Oro y se quedó Packard, la número cinco, en el último lugar. Los primeros 400 metros en 23, dos quintos, hay pelea por el primer lugar cuando Little Cat desplaza por fuera y se viene a la delantera. Summer Love corre en el segundo, Alba Mab en el tercero a Tabasca, en el cuarto, en el quinto Last Ring, luego viene avanzando Cinco de Oro con la yegua Packard, Little Sansa anda en el último lugar. Little Cat, la número siete, domina Summer Love en el tercero, Alba Mab cuando entran en la recta final. Little Cat, la número siete, está dominando la prueba, la yegua se escapa en el primer lugar, el siete. Little Cat viene avanzando para el segundo, la yegua Alba Mab, Little Dream viene para el tercero, dominando la yegua número siete, Little Cat la prueba, insiste Alba Mab por dentro, Alba Mab por dentro contra Little Cat. Alba Mab la número uno, pasando a dominar la prueba y les ganó Alba Mab número uno. Tremendo golpe para el cinco y seis, Little Cat llegó segunda, tercera Cinco de Oro, el cuarto lugar para el ejemplar Bacar con Last Ring, luego a Tabasca, Doctora Fina, Summer Love, última Little Cat.